Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Gobi, estamos en el mundo de Majo, episodio 6 o 7, la verdad que no me acuerdo ahora mismo, para variar. Y bueno chicos, en el episodio anterior empezamos a hacer lo que sería el sótano, que está por aquí, ¿vale? Espero que no me encuentre ninguna sorpresa. Ya sabéis que en esta serie todo lo que hacemos lo grabamos, no hago absolutamente nada fuera de cámara y nos estamos quedando sin espacio. Así que teníamos que empezar a hacer lo que es el sótano y es donde irán todos los cofres, básicamente, ¿vale? Así que vamos a continuar, vamos a ver que no haya ninguna sorpresa por aquí. Me voy a hacer otra pala, creo, porque me quedan solo la de piedra hecha polvo y la de hierro también, así que... Ah mira, tenemos una de piedra aquí también, ¿vale? Algo más que puedo usar así de... Vale, pues ya está, tenemos aquí a los perretes, acordaros que el azul iba a ser Kira y el rojo iba a ser Ronnie, ¿vale? Que son los perros de mi madre, básicamente. Y bueno, también recordar que poco a poco vamos conociendo nuestro mundo, ¿no? Sabemos que por allí hay un pueblo, ahí me parece que eran Strangis también. Por aquí teníamos, me parece que Pradera y entre medio de los dos como vacas y un pantano también, creo, ¿vale? Por aquí al fondo teníamos... El océano empezaba pronto, creo, o algo así. Y luego también había pantano, me parece. Me parece, recordar que sí, que fuimos por allí, había pantano también. Y bueno, por aquí al fondo, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero es de donde vinimos, ¿vale? Nosotros hicimos spawn por allí, si no recuerdo mal, ¿vale? Y llegamos hasta aquí buscando 00, que es nuestra casa, ¿vale? Que es donde yo quería hacerme la casa y por fin no me apareció en medio del océano, ¿vale? Porque en otras series que hemos intentado hacerlo, o en la anterior que intentamos hacerlo, en Survival, pues eran en todo el medio del océano, pues ahí era 00, así que no había forma, ¿vale? Como veis en el episodio anterior hicimos, aparte de algunas otras cosas, hicimos esto también. Ah, también fuimos al Nether, por cierto. Y ya tenemos una fortaleza por ahí más o menos localizada, lo cual pues nos permitirá ir haciendo cositas poco a poco, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir con esto, vamos a hacer lo que sería pues esto, como ya os dije, esto va a ser suelo, así que podemos ir quitando esto de aquí, esto también, pondremos seguramente de suelo madera, aunque quizás ya es mucho repetir madera, ¿no? A lo mejor ponemos de suelo aquí el ladrillo de este bueno, o sea, la piedra de esta buena, que no sé si tengo aquí, no, tenemos arriba por eso. Bueno, me tengo que hacer unas escaleras y de hecho me voy a hacer aquí, mira, vamos a hacer esto así, ah, no, si tengo aquí, vale, 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 quieto, majo, quieto, quieto, vamos a ponernos una mesa de crafteo pues aquí mismo, ¿sabes? Y vamos a ir haciendo pues mira, vamos a ver, cuatro, yo creo que así, ¿dónde está la madera? Aquí. Tenemos que hacer palos y si no recuerdo mal, las escaleras se siguen haciendo así, ¿no? Bien, menos mal, si no la liamos, ¿sabes? Vale, ya tenemos escaleras para ir subiendo y bajando, ¿nos podemos poner ya? Sí, ¿por qué no? Vamos a ponerlas ya, vale, luego habrá que quitarlas porque todo esto obviamente irá afuera, no vamos a dejar esto tan feo, así que nada, vamos a continuar pigando un poquito, chicos, y bueno, vamos a seguir metiéndole caña a la serie, ya sabéis que, como os he dicho, pues lo vamos a grabar absolutamente todo. Así que pues eso, habrá capítulos más o menos divertidos, eso es como todo, ¿no? Y hoy nos va a tocar hacer un poco de construcción. Vale, ya me he cargado el pico, tío. Soy un come pico, bueno, no, no, un come pico no, eso suena un poco raro, ¿no? Depende de qué país, depende de qué país seáis, eso no, un poco raro. Además no son picos, son palas, tío, si es que majo. No te enteras ni de lo que estás haciendo. ¿Qué hace la piedra esta, tío? ¿What? A veces se vuelven un poco crazy, eh, los ítems, tío, cuando salen despedidos, tío, no sé. No sé si es que la hitbox no está muy fina en esta versión de Minecraft, ya que a veces también pegamos a los bichos y no les damos, ¿vale? Ya lo tengo comprobado de anteriores episodios, que hemos visto que claramente le daba al bicho y al mob, como quieras decirlo, al mob. Y no había manera de pegarles a veces, ¿vale? O sea que la hitbox está un poco rara en Minecraft, en esta versión al menos. Y bueno, vamos a ver si poco a poco la corrigen y ya está, ¿no? Lo bueno de Minecraft es que es un juego que se va actualizando, pues, cada poco tiempo y siempre que haya algún tipo de fallo, pues lo corrigen bastante rápidamente, ¿no? Aunque hay fallos que nunca han corregido, ¿no? Y de hecho, de muchos de esos fallos, nosotros hemos aprovechado para hacer, por ejemplo, de recolarnos en la parte de arriba del Nether, ¿vale? Ya sabréis, ¿no? Con los árboles aquellos grandotes. Y bueno, un montón de cositas. Hemos hecho incluso granjas de experiencia y todo el rollo, gracias a algunos de los fallos de Minecraft. Y bueno, ¿no? Con el tiempo de ellos lo han corregido, pero nosotros, por mientras, pues aprovechamos lo que teníamos, obviamente. Vale, vamos a ver. Teníamos que pillar... Piedra de esta. Por cierto, ¿puedo hacer otro tipo de piedra con esta misma piedra? No me acuerdo ya si era posible. ¿Se ha o así? ¿Qué hace? Vale, nada. Y si hago... Así... Un momento, estoy probando. Si hago así, si hago así... Nada. ¿Por qué me suena a mí que había una piedra diferente, tío? No. 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 No, no me acuerdo. En fin, da igual. Vamos a ir haciendo esto a la perrete. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale. Vamos a poner esto como suelo. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 de altura. Vale, en principio no está mal. Bueno, pues esto será el suelo. Podemos, de hecho, rodear así. Por fuera y por dentro. Por cierto, esto de momento es así, pero a lo mejor luego ampliamos más para allá. O más para los lados, ¿vale? No tiene por qué ser este el tamaño definitivo, ni mucho menos, ¿vale? Podríamos hacer aquí en medio... Yo sé mucho de hacer cosas en medio, ¿sabes? No sé. De hecho, mira, podemos agarrar así. Esto fuera. Ponemos esto. Vamos a poner la antorcha. Vale. Quitamos esto, ponemos esto y... A ver qué más tipo de piedra tenemos por ahí. De hecho, aquí que tengo. Mira, tenemos granite. Tengo a la kira por ahí que está haciendo, ¿sabes? En fin. Es de noche ya. Se está haciendo de noche, vale. No tenemos problema porque... Bueno, sí tenemos algún problema. Porque si se generan arañas en el techo y resulta que caen a nuestro huerto, pues se van a cargar el huerto. Me parece que aún siguen, los mobs siguen haciéndose efecto, ¿no? Que si caen encima de lo que tú tienes plantado, se lo cargan. Igual que si fueras tú. No sé si todavía está eso, pero... Pero vale, en fin. Vamos a pillar esto. No sé si usar la roja. A ver, esto se hacía así, ¿verdad? Majo. Vale. Vamos a probar, a ver, un poco de rojo. ¿Por qué no? Ya que tenemos estos bloques... Mira, aquí es para hacer ruido, hostia. Madre mía. Esta perra, tío. Vamos a poner esto así. Decora con majo, ¿por qué no? Que puede salir mal. Vale. Y... 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 En medio... Mira, podemos hacer así. Seguir lo que es nuestro patrón de flechita rara que estamos haciendo aquí. En medio podemos poner esta piedra nueva. O sea, nueva. Bueno, sí. Nueva dentro de lo que cabe, ¿vale? El... Andesite era... ¿Esta cuál es? Esta es granita y la otra era andesite, ¿verdad? O la andesite en la gris. Nunca me acuerdo, tío. Las he usado tampoco porque hace... Las pusieron no hace demasiado tampoco. Y yo estas, las últimas versiones de Minecraft, no he jugado, la verdad. Metemos un poco... Con esto no nos va a llegar, ¿eh? A ver, esta es andesite y esta es diorite. Ok. Pues, a ver... Con esto se hace igual, ¿no? Se hace así. Por cierto, ¿por qué con estas piedras no se pueden hacer escaleras? Porque no se pueden, ¿no? No se pueden hacer escaleras ni nada de eso, tío. No tiene lógica, ¿no? Si puedes con unas, ¿por qué no con otras? Bueno, no sé. Vamos a poner a preguntarnos ahora el misterio de la vida. Bajamos por aquí y vamos a probar qué tal queda esto. Aunque podía pillar esta de aquí también, tío. Vamos a pillarla, va. Porque apenas tengo y esta no va a venir bien, ¿sabes? Venga, pillamos esto de aquí. Esto también. Y de hecho... De hecho, ponemos así, así. Ahora rellenamos con esta para que no se generen aquí bichos ni nada raro, ¿eh? Sabéis que si dejas más de dos bloques de altura... O dos bloques de altura... Me parece que es el mínimo. Se pueden llegar a generar bichos en la zona que dejes ahí ese hueco, ¿vale? Así que nada. Ahora rellenamos esto y ya está. Nosotros somos muy de rellenar cosas, ¿vale? Venga, pillamos... Hostia, hay más... Me atragando por algún motivo, ¿sabes? Hay más de la que yo pensaba, ¿eh? Hay un montón, de hecho. Madre mía, chavales. Venga. ¿Cómo era esta? ¿Diorite? Yep. Al final me aprenderé el nombre y todo. Tú puedes, majo. Venga, pillamos esto. Vale, yo creo que con esto ya nos sobra. Así que venga, vamos a empezar a tapar. Quitamos, quitamos. Porque esto no se acaba nunca, tío. Parece aquí... Tendría que ser diamante esto. Madre mía, chaval. Venga. Tapamos, tapamos. Deja un hueco ahí. Bueno, si queda un hueco de uno, no pasa nada. Esto... ¿Puedes tapar bien, majo? ¿O qué pasa? Has perdido práctica hasta para tapar cosas, tío. No puede ser, ¿eh? Tío, hemos bajado más de lo que pensaba, ¿no? Madre mía, chaval. Vale. Ponemos esto así. Tapamos aquí también. A ver... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, correcto. Y ponemos... Tenemos aquí una mesa de crafteo, sí. A ver, ¿cuál es la que hemos pillado...? Con la tontería hemos pillado un stack, ¿sabes? Y ya está. Bueno, vamos a probar cómo queda esta blanca aquí en medio. Es por mezclar un poco los colores, ¿sabes? Por no poner todo el suelo igual. Aunque no quede del todo bien, no sé. Aunque tampoco, no sé. A lo mejor no queda incluso... A lo mejor aún... No sé, no sé ni lo que digo ya. A lo mejor queda incluso decente, ¿sabes? No sé, tío. Por cierto, ¿cuál sería el centro del centro? Esto de aquí, ¿verdad? Esto es cuatro, ¿no? Lo voy a marcar así con antorchas. Vale, esto en teoría es el centro del centro. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, ok. Uno, dos, tres, cuatro. Pues aquí pondremos una especie de lamparita de estas que pongo yo. Para que no aparezcan nada aquí en medio, ¿sabes? Porque si no, la podemos liar. Como el otro día que vinimos a casa, había un creeper ahí dentro. Misteriosamente. Así que nada, ya tenemos el suelo. Y bueno, dentro de lo malo no queda del todo mal, ¿no? No sé. Vale, ¿cómo vamos a hacer la pared? Pues no lo sé. Vamos a empezar quitando, por cierto... Voy a juntar estas dos. No me voy a llegar con esto para quitar todo, pero bueno. Vamos a empezar quitando esto porque esto obviamente va a ser... Va a ser pared. Pared medio chula, no esta cosa. Y el caso... Esto de las esquinas no me hace falta quitar. A ver, ¿dónde se juntarán las paredes? Ahí en medio, ¿vale? O sea... Esto lo quitamos. Mira, no teníamos tierra. Pues ahora ya tenemos tierra de sobra, tío. Madre mía. Vale, esto de aquí no hace falta quitarlo porque es el que hace esquina y va tapado por este y por este, ¿vale? O sea que no... No hay problema con eso. Quitamos. Voy a ir poniendo lucecitas también porque... ¿Sabes? En teoría bichos no pueden aparecer mientras tú estás en la zona. Pero claro, si por lo que sea subimos a buscar cualquier cosa. Y de repente bajamos y hay aquí un par de creepers, pues... Por cierto, esto se va a ver por fuera, ¿vale? Ya os dije que no había problema porque luego todo esto irá tapado. De hecho... De hecho, mira, vamos a hacer... Vamos a aprovechar que tenemos un montón de tierra ahora y vamos a tapar por aquí. ¿Cómo? Pues no sé. A ver, la pared va... Esto es pared, ¿vale? Esto es pared. Entonces tenemos que poner así. Así, así. Vale. Esto sí, esto sí. Ponemos esto por aquí. Y en principio... En principio... En principio... En principio ya no se tendría que ver la pared desde fuera. Aunque ya os dije que a lo mejor con el tiempo... Esto acaba siendo todo casa, ¿vale? Sin montaña ni leches. Sino que acaba siendo toda la montaña... Que tampoco es gigante. Una mini montañita. Acaba siendo pues nuestra... Estoy escuchando un esqueleto por ahí. ¿Qué quieres tú, campeón? ¿Quieres guerra? Que estoy de construcción, leches. Pero no. ¿Dónde vas? ¿Perdona? ¿Cómo has hecho eso? Madre mía, tío. Eres el puto amo de los esqueletos. Eres un dios. Me ha disparado. Mira, estaba así. He hecho... ¿Vale? Pero a la velocidad de la luz. O sea, es increíble. Está súper OP el esqueleto ese. No tenía que haber ni matado. Es el rey de los esqueletos. O sea, el tío estaba aquí de espalda, ¿sabes? Y ha hecho... ¡Chu! Pero, pero... O sea, no lo habéis visto siquiera, ¿eh? De hecho, ha disparado y luego se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Porque él... Él tiene esa habilidad de pequeñito, ¿vale? Nació con ese don. La lástima que se ha topado conmigo. Que soy el amo del mundo ahora mismo. Porque estoy solo, para si no. Y ha muerto, ¿no? Pero él tenía una prometedora carrera como tirador de... De flechas de espaldas, ¿vale? En fin. Vamos a poner esto así. Para que no queden huecos raros. Y ahora en principio no se veía a ver... Ya sé que esto queda súper raro. Pero ya os digo que esto a lo mejor... Acaba siendo todo casa, ¿vale? Todo esto que veis... A lo mejor acaba siendo todo casa. Lo más seguro, ¿vale? Con el tiempo. Pero ahora mismo, pues, lo que hay... De hecho, vamos a tapar estos huecos así raros. No me gusta que hayan... Agujeros por aquí cerca. Lo que pasa es que al final, tanto tapar, me queda sin arena, ¿sabes? Majo, que eres un tapador. Tapador. Vale, este lo dejamos porque aquí ya no me voy a poner, ¿sabes? En fin. Entonces vamos a hacer una pequeña visualización de nuestra casa. ¿Veis qué? Joder, hay bichos por todos lados. Pero, ¿qué os pasa? ¿Dónde estáis? A ver. Os reviento la cabeza, chaval. Vale, esto... Como veis no es tan... Es pequeñito, ¿no? Pero mira, podemos haber ampliado mucho más por aquí. De hecho, mira, ahí se ve. Pero bueno, da igual. Si estamos nosotros solos. Tampoco nos vamos a tener visita de momento, ¿vale? Más adelante ya se verá. Pero ahora mismo, mira, me acaba de llegar algo al móvil. Seguramente es un comentario vuestro, lo que sea. Ya sabéis que los intento leer todos, pero a veces YouTube, pues, no me los envía. Y no es mentira, es verdad. Que a veces veo un mensaje por ahí en las opciones luego de comunidad de YouTube del canal. Y digo, ¿y este mensaje? ¿What? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo he leído? Porque no ha llegado, simplemente, no sé. A veces YouTube como que se le va la pinza y no... Y se olvida, por cierto. Yo tenía puesto... Un momentito. Yo tenía puesto musiquilla. Y por algún motivo se ha parado o no sé, en fin. Vale. Un momentito, ¿eh, chicos? Venga, continuamos. Pues ya tenemos esto medio hecho. Vamos a ver. Y una vez que acabemos esto, pues, vamos a empezar a poner cofres aquí, pero como si no hubiéramos mañana, ¿sabes? Porque empezamos a tener problemas de espacio. Fijaros como tengo el inventario ya. Y los cofres de arriba, que no son muchos, pero bueno, son lo que tenemos. Están a tope. Así que necesitamos poner ya cofres y, bueno, en fin. Y esto también, como os digo siempre, va a ser momentáneo, ¿vale? Es un espacio momentáneo para ir más o menos colocándonos y no tener todo por medio. Y luego, poco a poco, pues, prácticamente quiero tener un cofre para cada cosa. De hecho, mira, aquí esto es esquina, ¿verdad? Esto quizá no lo tendríamos que haber ni quitado. Porque esto es pared. ¿Aquí lo he hecho igual o no lo he hecho igual? Me gustaría que quedara igual. A ver, uno, dos. Uno. No, aquí no he quitado todavía. Pues a lo mejor por aquí salimos, nos da, chocamos con la escalera de la salida de casa. Vamos a ver. De hecho, a lo mejor, si lo veo necesario para no estar subiendo y bajando, subiendo para salir y todo el rollo, me hago una salida aquí, directo a la calle y ya está. Ya veremos. De momento, mira, esto tampoco hacía falta quitarlo, creo. O sí. O es esta de aquí la que no hace falta quitar. Parece que es esta. ¿Veis? Aquí chocamos un poco, pero bueno, ahora lo tapamos así. Y ya está, solucionado. Vale. Quitamos esto de aquí. A ver, esto de aquí... Ya me estoy liando. Ya no sé si he quitado. Bueno, da igual. Si luego veo que es esta, pongo aquí arena o lo que sea, ya está. Quitamos esto. Está un poco oscuro, pero no hace falta poner nada. Vale, vamos a hacer... Hay que quitar esto también, de hecho. Madre mía, no te enteras, eh, tío. Quitamos esto. Esto también. Vamos a tapar. Ahí, 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 ahí. Se está haciendo de noche, creo. Vale. Tapamos ahí, tapamos aquí y tapamos aquí. Vale. En principio... Luego lo que se vaya viendo por fuera y todo el rollo, ya lo iremos arreglando. Pero bueno, ya os digo. La montaña va a ser acabando siendo... Va a acabar siendo todo casa, ¿vale? Ya os lo digo yo con antelación. Quitamos esto. Me gustaría coger eso. Vale. Quitamos esto aquí y ahora ponemos la escalera de nuevo. Esta parte... Me parece que no hacía falta quitarla. Pero bueno, en fin. Vale, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo... ¿Cómo lo hacemos, tío? No tenemos tampoco mucho para construir aquí. A ver, majo. Piensa. Piensa. Haz un esfuerzo por la humanidad. Tenemos diorite de esta. Un poco de granite. Y stone brick. Stone brick. Vale, vamos a hacerlo. A ver. La parte de abajo... Espera, voy a quitar esto antes de nada. Vale. La parte de abajo... Va a ser esto. Abajo de la pared, digo. No de... En fin. Vale. Esto, en teoría... Aquí no hay que poner nada. Pondremos arena. Vale. Esto se queda así. La única esquina que ha hecho bien es esta, tío. Que no he quitado eso ahí, ¿sabes? Pero bueno, en fin. No pasa nada. Tenemos como guía el suelo este, ¿vale? Entonces, aquí ponemos arena. Hay que acordarse de rellenar eso porque te puede aparecer aquí un bicho, ¿sabes? Y estar aquí haciéndote ruido todo lo que queda de serie, ¿sabes? O sea que... Tapamos esto así. Vale. Eso es en la esquina. Esto es en la esquina. Ahí está bien puesto. Esto es en la esquina. Que en teoría no debería de verse porque ahora ponemos esto así. Y esto así. Vale. Maravilloso. Y aquí hacemos igual. Pam, pam. Esto por aquí. Y aquí hacemos lo mismo. Me llega. Justo me llega, tío. Madre mía. Vale. Esto va a ir así. Y a lo mejor pongo... Por aquí arriba también. No lo sé. O por arriba ya lo ponemos así. A ver. Kira, estás bien. Te escucho todo el rato ahí. Si te dejara de tragarte tus propios pelos. Pero claro. Te tienes que limpiar con lo que puedes. No, que es con la lengua en este caso. También es un dilema. Vale. Vamos a... Esta es la subida. Vamos a poner escaleras aquí. No hace falta ponerlas hasta abajo. Vale. No hace falta que pongáis escalera aquí. Porque hacéis un saltito. Y ya está. Vale. De aquí igual. Hacéis un saltito y subís. Así que esto es un dilema. Vamos a dormir. Para que nos aparezcan los menos bichos posibles. Porque no quiero salir para buscar cualquier cosa. Y que me pete un creeper en la cara. ¿Sabes? Entonces, tenemos más... No tenemos gran cosa. Andesit lo hemos usado, pero solo tenemos 30. ¿Sabes? Y aquí tenemos algo. Debería haber pillado un montón de netherrack y hacer ladrillos de estos. Netherbricks. Que molan bastante por eso. ¿Cómo lo hacemos, tío? No tenemos... A ver. Voy a hacer esto así. 12. Madre mía. 12. De estos sí tenemos bastante. Bueno, bastante. 164. ¿Piedra de esta tengo más? No tenemos ni siquiera piedra buena ya. ¿Pero esto qué es? Majo. Tampoco hemos minado mucho, ¿vale? Hemos minado lo justo y necesario. O sea, que no hemos hecho gran cosa. Mira, tenemos mucha de esta, pero esta la quiero usar para la trampa esta que vamos a hacer. Y me voy a llevar... Esto lo ponemos aquí. Me voy a llevar madera por si acaso, ¿vale? ¿Qué debería hacer? Debería poner aquí. Vamos a poner 64. Y 64. Lo que pasa es que tenemos poco carbón, ¿eh, tío? Voy a poner este aquí. ¿Hay más carbón por ahí? Sí. Vale. A tope. Y a tope. No sé si tengo más aquí. No. Vale, vamos a ir haciendo... A ver. Hacemos esto así. Tampoco nos tenemos que comer mucho la cabeza porque esto va a ser... Simplemente una zona de... Carga y descarga, por decirlo así, ¿sabes? Vale. Y... Y, 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 y... ¿Qué más, Majo? Vamos a poner... Así. No, espera. Tengo cuatro solo. No me llega. No. No me llega. No, no, no. ¿Rellenamos ya con este? Pues sí, ¿por qué no? Es un poco chungo no tener nada de ventanas por aquí. Sí, lo hace muy cerrado, ¿no? Pero... Como ahora mismo, lo único que hay ahí es montaña. Luego sí... Llegamos a salirnos a salirnos de la montaña construyendo, pues ya haremos ventana. Aunque por aquí, en esta parte, sí podría hacer ventana, ¿eh? De momento vamos a ponerlo así. Vale. Queda más feo que un pie, pero... No tenemos mucho más, tío. Espérate. Que parece un lavabo, ¿sabes? En vez de un almacén. Voy a poner... Tenemos aquí esto. Venga, pillamos. Hombre, con 17 ya puede que nos llegue para algo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo vas a hacer, majo? Pues no lo sé, la verdad. A ver, así... Sigue quedando igual de feo, pero... Pero yo qué sé, tío. Le damos un toque... Un toque raro, ¿vale? Un toque Picasso o Van Gogh, yo qué sé. Hala, venga. Vale. No nos vamos a comer mucho más la cabeza con esto. Vamos a poner así mismo y ya está, tío. Y ya cuando tengamos que cambiarlo, pues se cambia y no hay problema. ¿Por qué pones esquinita a todos, majo? Pues yo qué sé, por no hacerlo totalmente cuadrado, ¿sabes? Bueno, de todo lo malo no ha quedado del todo mal. Vale, vamos a empezar a hacer cofres y antes que nada... Majo, por Dios. Por luces, porque si no... Me acabará aquí apareciendo el dragón de lena, al final, ¿sabes? Vale. Quitamos esto, quitamos esto... Vamos a poner lamparita justo aquí encima. Que en medio no hay ningún tipo de cofre, así que no estorba. Y de hecho podemos hacerlo con... Con esta. A ver, cómo quedaría con esto. Es una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vale. Y rodeamos así. Es una lámpara ortopédica, pero es lo que hay en Minecraft, ¿sabes? O sea, no tenemos mucho más, sí. Podríamos poner con decoración y todo... Mira, queda un poco oscuro, ¿no? Bueno, no creo yo que aparezcan bichos, ¿vale? Pero no las tengo todas conmigo, ¿eh? No, queda un poco oscuro, tío. De hecho queda bastante oscuro. Vamos a poner aquí... O no, más abajo. Espérate. De momento vamos a dejar esto así, ¿vale? Porque veo que queda un poco oscuro aquí y se pueden llegar a aparecer bichos, tío. Vamos a hacernos... Escucho un esqueleto por ahí todo el rato. Y una arañita, qué bien. Vale, vamos a hacernos cofres, va. En principio la madera no es problema, tenemos un montón. Aquí que tengo... 64. Me, 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 me. Vale, 64. 64 más. Y vamos a ver. Go. Aquí tenemos 8. Y aquí tenemos otros 8. Que suman 16. Muy bien, majo, tío. Madre mía, tío. Es una máquina de las matemáticas. Vale, ¿cómo lo hacemos? Ni siquiera he contado, o sea, puede que no salga la cosa muy... A ver, hay que dejarlo en medio. Dos, hay que dejarlo en medio. Dos. Y vale. A ver. Me parece que incluso puede que quede bien. A ver. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Madre mía, tío. Si lo teníamos todo calculado. Somos máquinas de la arquitectura moderna. Vale, vamos a poner esto así. Y básicamente vamos a hacer esto. Y ya está. Vale. Y aquí, en teoría, es uno, dos. Uno, dos. Y ya no tengo más. Bueno, aquí iría otro uno, dos. Y aquí otro uno, dos. Uno, dos. Vale. Nos caben tres en cada espacio. Aquí no sé si la escalera estorbará. Va a estar la cosa... A lo mejor en estas dos no podemos. Son una de las dos, ¿vale? Porque necesitamos subir y bajar. Así que bueno, en fin. Bueno, luego si hace falta ponemos aquí más. Y ya está. Vale, vamos a empezar a colocarnos un poco. ¡Hola! Vengo a recoger todo. Soy el recogedor de cosas. Pillamos esto. Aunque esto no. Esto no. La comida no porque irá en otro sitio. Esto por aquí. Vamos a llevar a nuestra piedra. Vale. Ya pondremos cuadretes y todo el rollo. O carteles, ¿sabes? En cada de estos. Para que ponga piedra o que ponga, no sé. Material barrio o lo que sea. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar con la arena. Sí. Arena y piedra. Que es lo más básico. Arena y piedra. Ahora mismo toda mezclada. Pero con el tiempo. Cada una en su... En su cofre, ¿vale? Pero ahora mismo... Vamos a ponerlo así. ¿De dónde? He sacado yo lana. Supongo que te matará alguna vaca por ahí, ¿no? Vamos, digo yo. Vale. El diorite se considera piedra. Vale, sí. Mira, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué más? Aquí. En el centro. Vamos a poner materiales chulos, ¿vale? O sea, oro, hierro, diamante y todo ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Por qué hago así? Porque yo qué sé. Estoy bailando con la música. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sopla. Aquí lana. Es que en lana no tenemos nada. De momento vamos a dejar esto así, random, aquí. Vale. Aquí hemos dicho que esto... Aquí vamos a poner maderas. Con maderas incluyo escaleras y todo lo que tenga que ver con ella. Vale. De momento ya os digo, más adelante, cada cosa en su cofre. Pero ahora mismo, ahora sí. Qué más, nos llevamos todo. Venga, tu, 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 tu. Comida he dicho que no. De momento. Esto sí. Esto sí, esto sí. Tu, tu, tu. Vale, vale, vale. Esto por aquí. Esto por acá. Esto también, también, también. Vale. Nos faltan cofres por eso. ¿Tengo más madera? A ver, total de 64. A ver, majo. ¿Quién ha dicho que te falta madera? ¿Dónde está la madera, tío? ¿La he dejado? Guau. Vale. ¿Quién ha dicho que te falta madera? Vamos a cofres aquí, como si no hubiera un tumorro. Me cago en todo. Vale, pillamos esto. 16 cofres más. Vamos a ver. Entonces, ponemos aquí dos más. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vale. Hoy es el día de contar. Cuenta con majo. Bien. Bueno, ya tenemos un montón. Como veis, es una sala de cofres muy simple. O sea, y más fea que un pie, porque esto parece un baño de un centro comercial. Pero bueno, en fin, es lo que nos ha salido, ¿vale? Chicos, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Y este, cuando acaba de comer, está así con la chuleta todo el rato. No sé por qué. What, 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 what. Como que quiere comer, pero no le entra más, ¿vale? Y eso. A ver, aquí, de hecho, aquí iría uno, dos. ¿Ves? Aquí no podemos poner. ¿Por qué? Porque este también iría aquí y no podemos pasar, ¿vale? Nos chocaría. Así que, esto lo dejaremos hasta aquí. Y si eso, pondremos hasta aquí. Este sí. Esta línea sí. Esta cara de la pared sí. Pero aquí ya no pondremos más, ¿vale? Para poder... Y de hecho, seguramente, si tenemos que seguir bajando, lo haremos por esta plataforma. O sea, por este cubo. Por esta línea. Así que nada. Vamos a seguir pillando. De hecho, tenía ya esto lleno, tío. Majo, no te enteras. Vale, vamos a poner aquí restón también. Hierro. Diamantes, obviamente. ¿Qué más materiales así que sean súper... De momento aquí nada. Vale. Aquí hemos dicho madera, ¿verdad? Vamos a poner maderas. Madera. Esa de grafteo aquí. Madera. Me llevo hasta cinco para mí. Aquí tenemos más piedra. Piedra. ¿Y dónde he puesto yo arena? No he puesto todavía, ¿no? Vale, esto es tierra. Pero arena no. Bueno, es que no tenemos mucha arena, por cierto. Plantas. ¿Dónde ponemos plantas? Plantas, plantas. ¿Qué consideramos plantas, tío? De momento esto aquí. ¿Vale? De momento. Luego, aquí en medio. Vamos a poner una especie de varios. Así como... ¿Tú no? Varios he dicho así, ¿vale? Ahora después colocamos esto en condiciones. Aquí. Bueno, esto de hecho. A ver, un momento. Me lleva esto también. Tengo algo de aquí que vaya aquí. No. A ver. A ver, maderas. Cosas. Vamos a poner aquí. Cristal y arenas. Sí. Vamos a poner aquí cristal y arena. Vamos a poner aquí... Grava. Netherrack. Y cuarzo de momento. ¿Vale? Lana. No sé. Lana. Ponerle un baúl. Ahora mismo es que solo tenemos esta lana, ¿vale? Pero bueno, en fin. Como hay que ponerle... Tenemos que distribuir todo, pues más o menos. Hemos hecho algún sitio así como... Vale. Calabaza la vamos a poner aquí de momento. Y... Titi, tititi, tititi. Otra vez de noche, tío. Pero este mundo... Los días que duran 30 segundos, ¿o qué? Mira los perretes como me miran ahí. Hola. Tú duerme si nosotros no. Estamos siempre despiertos. ¿Por qué? Porque... Ah, me miran por la chuleta, ¿verdad? Ah, compañero. Míralo, míralo. ¿Eh? 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 ¿Chuleta? Me quieren. ¿No chuleta? No me quieren. Muy bien. Pues ahora. Interesados. Que sois unos interesados. Pillamos todo esto. Pillamos, pillamos, pillamos. De hecho, esa mesa de grafteo no sé para qué. Vale. Aquí que tenemos. Pillamos todo así. Tututututututututututututututututututututututututututututu. Madre mía, tío. Soy un pro de pillar cosas. ¿Me cabe algo más? No, vale. A ver pues. Tutututututu-tutututututututututu. Baja. Ahí botemos una trampilla por eso, ¿eh? Una puerta de estas que se pone al suelo. Trampilla, ¿no? Se llama. Vale, ¿qué más? Vamos a poner aquí... De momento. Armaduras y armas De momento, ¿vale? Esto no debería ir aquí Esto debería ir fuera En el cofre aquí del huerto Así que de momento no lo pongo Bueno, sí, lo voy a poner aquí de momento ¿Qué más? ¿Se puede considerar una herramienta? Sí, ¿no? De hecho hacemos fuego con él ¿El barco se puede considerar? No, este es madera Lo vamos a poner aquí Vale, por algún motivo ¿Qué más? Aquí estamos mezclando así un poco nether Bueno, eso también es del nether Dentro de lo que cabe Hay mucha gravilla en el nether Así que sí, se puede considerar que sí Esto por aquí Osidiana lo voy a poner Lo suelo poner con cosas importantes Aunque la osidiana en sí Cuando acabas de hacer lo que haces con ella Que es la mesa de encantamientos Y el cofre del eno O sea, el ender chest No tiene mucha más utilidad La verdad Que yo recuerdo ahora mismo A lo mejor se me está yendo algo Pero bueno, en fin Vale ¿Qué más? Libros Libros, libros, libros Por cierto Aquí la pilazuli ¿Qué más? Salgo más de aquí Hierro Obviamente Esto no Vale, ahora mismo seguramente no me acuerde de todo ¿Vale? Tenemos que ir poco a poco Con el tiempo Pues me acordaré exactamente de dónde está todo Pero ahora mismo pues Como entenderéis Pues me Ponemos esto aquí De momento Y esto también Y esto también Y esto también Y esto también No, aquí esto es comida tío Y esto también Pero así como está no ¿Vale? Igual que esto Esto sí, esto es comida Pero es que no lo considero ni comida Porque Cura tan poco Que yo que sé tío ¿Dónde vamos a poner la comida? Aquí Encima de las armas ¿Vale? Aquí comida ya Que esté preparada para comer Por decirlo de algún modo ¿Vale? La carne Bueno Lo suelo poner aquí Pero en un sitio así apartadito y tal No me convence mucho la carne La verdad Aquí hemos dicho herramientas Vale Aquí hemos dicho Esto Esto Vale Vale Estoy revisando un poco Vale Aquí varios ¿Dentro de los varios puede ir el papel? Yo creo que sí ¿No? Podría ponerlo con madera Pero no Vamos a ponerlo aquí De hecho el libro está bien Montura Ey ¿Dónde pongo yo? Esto lo voy a poner aquí también No Aunque el fling A veces lo pongo En materiales importantes Pero bueno No sé Porque puedes hacer flechas con él Y todo eso Pero bueno Vale Y aquí encima vamos a poner No sé si poner las arles aquí Y armaduras de Por cierto Tenemos armaduras de caballo ¿No? Tenemos un esqueleto por aquí rondando todo el rato Como me jodas el huerto chaval Te reviento Vamos que salgo ahí Y mira ¿Por qué no quepo por la ventana? Si no Flipas Vale Esto lo tenemos vacío ya Vamos a pillar todo esto Uy Majo Tenemos huevete Es importante Porque luego tenemos que hacer algo con los pollos Aparte de comernoslos Tenemos que Criarlos un poco ¿Vale? Entonces Aquí armaduras Hemos dicho Armaduras Lo de caballo Hemos quedado aquí encima No sé si hace solo un baúl ahora mismo Solo para caballo Pero bueno De hecho tenemos muchas monturas ¿No? O sea que Puede que esté ok ¿Este cofre va a ser cosas del nether? Bueno En principio sí ¿Vale? Esto entra ahí Vale Sí Cosa importante es esto El oro Obviamente Maderas encima Ok Esto también Se considera cosas del nether Pero Lo suelo poner con esto ¿Vale? Siempre O sea Siempre suelo ponerlo aquí ¿Qué más? Compañeros Esto por aquí de momento Aunque no debería ir ahí Pero vale En fin Los huevos ¿Se consideran comida? No O sea que los pondré Aquí de momento Vale Arena Aquí abajo Y creo que ya tenemos todo ¿No? Vamos a echar un último vistazo Luego aquí haremos Esto lo vamos a quitar ahora De hecho lo vamos a quitar ya mismo Fuera de aquí Hornos los pondremos abajo también Seguramente ¿Vale? Porque Es donde te hacen falta Y el yunque también ¿Vale? Pillamos esto Vale Y esto va a quedar mucho más Espacioso Madre mía ¿Puedo coger la cama? Algún día de estos ¿Dónde voy a poner la cama? Pues no lo sé La verdad No tenemos habitación Tenemos un comedor grande Con esto aquí Que quizás Deberíamos tapar ¿No? Hacer aquí una pared Puede ser Que tuviéramos que hacer aquí Una habitación Por cierto aquí Tengo que poner cofres Siempre pongo un par de cofres aquí Uno con Libros encantados Y otro con libros Y con Lápiz lazuli ¿Vale? Y a veces pongo también aquí Un par de ellos Con las cosas que hemos encantado Armaduras y todo rollo Pero eso ya cuando Llevemos mucho tiempo Y Y hayamos encantado Un montón de cosas Yo que sé tío ¿Sabes? Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Porque creo que llevamos ya Un montón de rato Mira los perretes Si me pongo la carne Mira Hola Ahora me queréis Mira, mira, mira Como decía Ahí, ahí mi niños Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Llevamos ya un ratillo Creo No sé En fin Hemos hecho un par de cositas Hemos colocado ya Pues bastante la casa Dentro de lo que cabe Iremos colocando El almacén poco a poco Y conforme vayamos Cogiendo Cositas por ahí Quizás tendremos que ir ampliándolo ¿Vale? Pero de momento Yo creo que está bastante mejor Así que lo dicho Espero que os haya gustado Dejadme cualquier cosa En los comentarios Seguidme en Twitter Si queréis Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos